Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, amigos, voy a realizar el sorteo de los 7 Pro Evolution Soccer 2017 para 7 de vosotros. Ya tengo todo aquí preparado, 3 balls maravillosos que os lo voy a enseñar. Aquí están apuntados los que sois de Xbox One, aquí están los de PC y aquí están los de PlayStation 3, con este ojo maravilloso que os está mirando. Bueno, antes de empezar, daros las gracias a todos por participar. Espero que este no sea el último sorteo que haga en el canal y, bueno, pues desearos muchísima suerte a todos. Así que, amigos, vamos a empezar. De hecho, os acordáis, tengo 3 PS 2017 para Xbox, 3 para PC y 1 para PlayStation 3. Así que, venga, empezamos, que estaréis ahí con los dientes. Venga ya, surfer, tío, espabila, no te enrolles. Así que, empezamos con los de Xbox, ¿eh? Xbox One. Vamos a mover un poquito para que lo veáis. Venga, vamos a sacar el primero que va a ser... Sebastián Mellizo. Ahí está, Sebastián Mellizo. Tienes tu PS 2017 para Xbox One. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Os lo enseño porque a lo mejor decís, uy, ¿qué estás haciendo? El siguiente va a ser para Gabriel WFND. Ahí está, enhorabuena. Tienes el PS 2017 para Xbox One. Y el último va a ser para... Estoy moviendo, ¿eh? No sé si lo escucháis. El último va a ser para... Joder. Porteros. Ahí está, porteros. Sí, señor. Tienes tu PS 2017 para Xbox One. Bueno, pues enhorabuena a los tres. Contactaré con vosotros a través de Twitter, por privado. Y os daré los códigos para que podáis descargar el PS 2017 para Xbox One en vuestra consola. Así que, venga, vamos con el siguiente. Aparto aquí el bol de los de Xbox One. Y vamos con los de PC, que hay bastantes en PC, ¿eh? Vamos a mover. Venga, vamos con el primero. Y es para Jorge V. Luengo. Ahí está. Tienes tu PS 2017 para PC. Venga, vamos con el siguiente. Estoy moviendo ahí un poquito. A ver, el siguiente es para... ¡Uy! Mapacho W... O sea, Mapacho Whisky. YT, YouTube supongo que será. Ahí está. Enhorabuena tienes tu PS 2017 para PC. Y el último va a ser para... Vamos a ver. Vamos a sacarlo ya. Es para... Antonio Reyes. Ahí está, Antonio Reyes. Enhorabuena. Tienes tu PS 2017 para PC. Lo mismo que he dicho antes con los de Xbox One. Contactaré contigo a través de Twitter. O sea, con vosotros. Y os daré los códigos, ¿de acuerdo? Y el último, que es el de Play 3. Que este es más complicado. Solamente hay una oportunidad, ¿vale? Porque solamente tengo un PS 2017 para PS3. Así que venga, vamos al lío. A ver quién es el ganador. Venga, vamos. Ya está. Y va a ser para... Ocampo. Ahí está. Ocampo es el ganador del PS 2017 para PlayStation 3. Lo mismo que he dicho antes. Enhorabuena. Y contactaré contigo por Twitter para darte el código. ¿De acuerdo? Así que bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo del sorteo. Que quería hacerlo de esta manera. Pienso que... A mí al menos me gusta hacerlo así. No sé. El hecho de dar los nombres por redes sociales... No sé. Nunca me ha gustado. Siempre me ha gustado hacerlo así. Para que lo veáis vosotros mismos. Para que veáis que no hay tongo ni nada por el estilo. Y vuelvo pues a repetir lo que he dicho antes. Espero que este no sea el último sorteo que haga en el canal. Enhorabuena a los 7 ganadores del juego. Y muchas gracias a todos por participar. Así que amigos. Sin más y dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.